En realidad, cuando tuve la invitación para esta charla, que honestamente para mí es y fue un desafío interesante, recuerden que yo soy médico, no soy bioquímico, pero estoy muy ligado a los laboratorios. Yo me costé la carrera trabajando en un laboratorio de patología experimental, así que siempre el aire del laboratorio para mí estuvo y tiene un encanto muy especial. Y me pareció interesante, tal vez por el hecho de que, para aquellos que no me conocen, por tener algún gusto por la historia y por el arte, he ido buscando en estas disciplinas algunas certificaciones acerca de lo que uno ha estudiado en su carrera. Y viendo cómo, a través de la historia, y cómo especialmente los artistas han expresado, a veces consciente o a veces inconscientemente, ciertos pasajes relacionados con la salud, en nuestro caso con los venenos o con los activos. Y en función de esto, fuimos armando esta charla acerca de la mirada de los laboratorios, de donde la mayoría de todos ustedes, de donde nosotros trabajamos, pero cómo se fue desarrollando el espacio de trabajo del cual nosotros convivimos cotidianamente, pero desde sus comienzos. Bueno, antes de empezar, a mí me gusta siempre presentar de dónde vengo. Esta es mi casa, esta es la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en donde yo me formé y donde soy todavía parte activa. Es mi casa, es mi segundo hogar. Mi esposa dice que es mi primer hogar, pero bueno, en definitiva, es un orden de magnitud lo que estamos discutiendo. Pero esta casa, que para mí representa mucho, mi hospital, el Hospital de Clínicas, está en la cuadra de al lado, en diagonal a esta facultad, o sea que yo transito estas cuadras desde toda la vida. Es decir, mi casa está custodiada por seis imágenes, de las cuales las dos de los extremos son alegóricas, prevenir y curar, y después tenemos cuatro grandes personalidades de la historia de la medicina que custodian nuestra casa. Y para empezar, un poco con el tema laboratorio, oh sorpresa, uno de estos personajes que nos custodian nuestra casa es Paracelso. Paracelso, saben ustedes, es el padre de la toxicología moderna, un hiatro alquimista que también desarrolló gran parte de su labor dentro de los laboratorios. Es casi patronímico para todos los que nos relacionamos con los venenos, con la toxicología, desde la medicina o desde la farmacia y bioquímica. Pero de hecho, fíjense un detalle, Paracelso, que está cuidando nuestra casa, nuestra facultad de medicina, no está con el báculo y la serpiente, que son los símbolos originales de la medicina. Está justamente con un copón y la serpiente, que es la representación de la farmacia, porque justamente Paracelso era un alquimista, concretamente un alquimista que también en esa época la barrera entre alquimistas y médicos era muy laxa. Y si bien nosotros lo recordamos como médico, como padre de la toxicología clínica, fue un alquimista, un individuo que trabajó en los laboratorios. Bueno, cuadros sobre Paracelso hay muchos y variados, no tantos, pero hay unos cuantos. Creo que todos conocemos, todos los que estamos relacionados con la toxicología conocemos un poco su historia. Solamente un par de comentarios. En realidad, si bien Paracelso cimenta las bases de la toxicología, que aún hoy siguen en pie, de la toxicología moderna, tenemos que recordar que este médico como alquimista tenía también un pensamiento lógico de la época, muy ligado a la cábala, como se ve ahí en algún grabado representado con la numerología. Parece ser que era un hombre de armas tomar, porque siempre se quiso retratar con una espada, que no es por azar, porque esta espada también tiene una historia. En muchos grabados se ve esta espada, y el pomo de la espada tiene una palabra, la palabra azot, que era una palabra muy utilizada en la jerga alquimista. Buscando un poquito en la literatura, descubrí que esta palabra era un acrónimo con una ideología de la época. La A de azot representaba, bueno, la A, la primera letra del alfabeto latino, pero es también el alfa del alfabeto griego, y el alef, la primera letra del alfabeto hebreo, es decir, el comienzo, la imagen del comienzo. Y la zeta, la o y la th, el sot. La zeta, bueno, es la última letra latina, la o representaba la omega del idioma griego, y la th, la tab, la última letra del alfabeto hebreo. O sea que de alguna manera el azot místico de los alquimistas representaba eso, el comienzo y el final de todo, el conocimiento, de todo lo por conocer y lo conocido. Y este fue un poco el desafío que comenzaron estos alquimistas. Pero en realidad estamos hablando de Paracelso, y Paracelso es siglo XV. Y cuando tenemos que empezar a hablar de la química, de la alquimia, nos tenemos que remontar muchísimo más atrás. De hecho, podríamos decir que hace más de 10.000 años, cuando el hombre habitaba la caverna, en algún momento este hombre paleolítico comenzó a moldear una arcilla, le dio forma de cuenco seguramente, y se dio cuenta que podía endurecerla poniéndola al fuego. Y este cuenco, ya modelado y endurecido, podía de alguna manera retener líquidos, podía mantenerlos y no deformarse. Y si vamos a pensar de alguna manera, este hombre primitivo había intencionalmente modificado un material inorgánico, blando, maleable, en otro duro, resistente, que podía perdurar el tiempo y que podía tener determinadas funciones, como la de albergar líquidos. Y sin saberlo, este hombre primitivo, de alguna manera dio nacimiento a lo que hoy podríamos entender la ingeniería de los materiales. Es decir, ¿cómo se pueden manufacturar y cómo se pueden modificar las propiedades de estos materiales? Bueno, estamos hablando de hace más de 10.000 años atrás. Yo, bueno, ya que estamos invitados por Guatemala, quería buscar un cuenco alegórico. Me encontré con esta belleza, que es de la cultura maya, que está custodiado en un museo guatemalteco de antropología, que me parece una belleza representativa de lo que puede ser un cuenco de esa época. Bueno, les decía que el tiempo pasó, y pasaron miles de años, miles de años, hasta que aparecieron personajes como Demócrito, Epicuro, Leucipo, personalidades que fueron estudiando, científicos de la época, que fueron analizando y que entendieron que la materia, lo que entendían por materia en esa época, podía dividirse, pero que esta división de la materia no podía hacerse hasta el infinito. Tenía que haber un momento en donde la materia fuese indivisible, donde ya dividir más era imposible y se perderían las cualidades de esa materia. Y estos griegos, a esa partícula tan pequeña que no se podía dividir, las denominaron átomos, que con la simpleza de los griegos, átomo quiere decir indivisible, algo que no se puede dividir. Bueno, a partir de este concepto de una materia indivisible que mantiene las propiedades intrínsecas de esta materia, da nacimiento a otro espacio importante, considero yo, que es el de la ciencia de los materiales. comienza a aparecer el conocimiento acerca de las propiedades de cada una de las materias. Y esto se trasladó al conocimiento de la época que trascendía a la medicina, que trascendía a todo. En realidad, a la filosofía, que era el concepto del conocimiento universal. Y en lo que representa, después de muchos cientos de años, al pensamiento aristotélico de Platón, este concepto de materia indivisible, estos pensadores de la época entendían que habían solo cuatro elementos, que la tabla periódica podía estar constituida solamente por cuatro elementos, que eran la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y que con esos cuatro elementos, con esos cuatro materiales, la combinación de ellos era la que daban nacimiento a todo el universo que nosotros conocemos, a toda la materia que estaba constituida de esa manera. Bueno, este pensamiento filosófico, si se quiere, se trasladó también al pensamiento médico. Y fue así como Hipócrates y sus seguidores comienzan a establecer en su corpus hipocraticum el concepto de los cuatro humores. Es decir, así como representaba la filosofía los cuatro elementos constitutivos de todo el universo, la salud, el ser humano, la enfermedad, la terapéutica, todo se basaba en los cuatro humores. El humano podía ser, el ser humano podía ser colérico, melancólico, sanguíneo, Paul. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo y con el tiempo la ingeniería y la ciencia de los materiales, estos dos conceptos, se fueron amalgamando, se fueron uniendo en búsqueda de un conocimiento. y quienes llevaron adelante esta búsqueda del conocimiento fueron justamente los alquimistas. ¿Y dónde hicieron esta búsqueda? En sus laboratorios, en sus espacios de trabajo, en donde se desarrolló toda esta magia, toda esta mística que permitió que aún hoy, al día de hoy, los conocimientos y la tecnología que tenemos estén al alcance de nuestras manos. De hecho, el término de laboratorio es muy interesante porque, de alguna manera, nos muestra qué representaba el trabajo de este alquimista. No sé si todos sabrán, laboratorio proviene del latín, laboro, laboro en el sentido de trabajo, pero de trabajo fatigoso, de trabajo arduo. Y por otro lado, de oratorio, el lugar físico donde un individuo se recogía interiormente para poder, de alguna manera mística, conectarse con el ser supremo, con la divinidad, con la introspección. Entonces, fíjense ustedes, el concepto de laboratorio es un lugar donde se trabaja arduamente y con una profunda introspección y buscando un conocimiento que excede el ámbito de las cuatro paredes donde estamos rodeados. Bueno, es en este espacio casi religioso en donde el alquimista fue trabajando y donde fue aprendiendo distintos procesos. Comenzó a destilar sustancias, mezcló con carbón vegetal muchos minerales y a través del calor le permitió extraer los metales y a su vez estos metales los amalgamó con otros y consiguió nuevos elementos con otras nuevas propiedades y así fue sumando y sumando conocimientos. Ahora, el alquimista hizo un trabajo muy arduo, muy vasto y yo de alguna manera me tengo que cifrar un poquito de lo que nos convoca que es a la toxicología, al laboratorio toxicológico. ¿Y qué hizo el alquimista consciente o inconscientemente para este conocimiento toxicológico? Bueno, yo creo que aportó dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, en la medida que iba desarrollando su conocimiento e iba contactándose con nuevas sustancias, fue aprendiendo la peligrosidad de algunas de ellas, ¿no es cierto? y entendiendo cuáles eran los riesgos y los peligros para la salud. Fue descubriendo los venenos y por otro lado, la contrapartida de la toxicología, que es la de la terapéutica, el alquimista buscó denodadamente contrarrestar estos venenos. ¿Y cómo los contrarrestaba? Bueno, tratando de desarrollar los antídotos, lo que se consideró la teriaca o la panacea universal, el curalo todo, la sustancia que podía contrarrestar cualquier veneno y por otro lado, también, como se buscaba esta sustancia que podía contrarrestar cualquier enfermedad, cualquier envenenamiento, surgió el concepto del elixir, del elixir que podía curar. No solamente curar, sino que podía prolongar la vida. En realidad, en esa época, en la época en el medioevo, nosotros, por una cuestión cultural, nos referimos a Occidente, pero Oriente también estaba pasando por un proceso de alquimistas y con un desarrollo bastante parecido, aunque habían algunas diferencias que también son interesantes desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, los chinos también buscaban un elixir. De hecho, habían dicho, el maestro decía que había conseguido el elixir de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque para el pensamiento sintoísta del oriental, el sabio, la persona que era sabia, podía elevarse hasta los cielos y hasta podía compartir con los dioses, podía ser inmortal. Esto está muy bien o estaba muy bien para el pensamiento chino o pensamiento oriental. Pero, ¿qué pasaba en Occidente? En Occidente primaba el pensamiento judeo-cristiano y considerarse inmortal o poder equipararse con los dioses para este pensamiento judío-cristiano era blasfemo. Con lo cual, buscar el elixir de la inmortalidad era un pecado mortal. Por eso, los alquimistas occidentales, en realidad, fueron por este elixir vitae, un elixir de la larga vida, pero no de la inmortalidad. Y acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis y me quiero permitir un gusto y que les pido disculpas porque no sé hacerlo, pero quería traerles un poema que me parece muy grato al pensamiento de cómo era el trabajo del alquimista. El poema este dice así, Los insomnios braceros y alquitaras sabe que el oro ese proteo acecha bajo cualquier azar como el destino, sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio tales de mi ley. Otra visión habrá la de un eterno Dios cuyo ubico a fases cada cosa que explicará el geométrico Spinoza en un libro más árduo que el Averno. En los vastos confines orientales de la azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios que sabe de alquimia lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Este poema que me parece hermoso del escritor y literato argentino Jorge Luis Borges me parece muy atinado acerca de cómo representa, cómo se nos representa el trabajo de este alquimismo. Y hasta me tomo el atrevimiento de poder contradecirlo a Borges en esta charla más que recordar este poema yo quiero rescatar del olvido a estos alquimistas porque fueron los antecesores de nuestra profesión. Así que si bien hoy su conocimiento ha sido muy tamizado obviamente y queda poco realmente de práctica cotidiana pero es muy bueno entender cómo han sido los procesos de evolución en cada una de las profesiones. Y un poco es el motivo de esta charla porque el alquimista para poder descubrir estos venenos para poder entender todos estos procesos padeció mucho en su trabajo y por eso traigo otro gran personaje de la toxicología y de la medicina laboral de hecho el padre de la medicina laboral que es Bernardino Ramazzini Bernardino Ramazzini en el siglo XVII crea el concepto de la medicina laboral él entiende que un individuo puede enfermarse por el tipo de desarrollo el tipo de trabajo que lleva adelante en su vida y de hecho una una frase que es el día de hoy que por lo menos yo a mis alumnos se las trato de grabar en todas las cursadas porque es imperativo al día de hoy frente a cualquier consulta médica en toda anamnesis entender cuáles son los antecedentes medioambientales laborales que tiene y fíjense usted la vigencia que tiene Ramazzini cuando ya en el 1700 nos decía cuando llegues a la cabecera de tu enfermo pregúntale en qué trabaja para saber si en la fuerte de su sustento no radica la causa de su mal esto no sé usted pero me da la imagen de una vigencia total y Bernardino Ramazzini crea su libro de Morbis Artificum Diatriba en la que expresa todos estos parámetros de lo que es el comienzo de medicina laboral y su libro lo pauta en capítulos y cada capítulo era sobre las enfermedades de cada una de las profesiones entonces está el capítulo de las enfermedades de las hilanderas de los albañiles las enfermedades de los panaderos las enfermedades de las distintas profesiones de la época de los carpinteros y tiene un capítulo sobre las enfermedades de los químicos y fíjense usted lo que nos decía Ramazzini acerca de cómo trabajaban los químicos dice en este capítulo a pesar de que los químicos se jacten de ser dueños del arte de moderar todos los minerales no se escapan tampoco ellos de su fuerza nociva en efecto con mucha frecuencia sufren los mismos daños que los otros artesanos que trabajan con minerales y por mucho que lo nieguen sus palabras lo confiesan con el color de su rostro me parece más que lo cuente la imagen yo me imagino estos pequeños puestos antiguos químicos con una cara mortecina por su ámbito de trabajo y cómo es que se intoxicaban estos alquimistas bueno como tratamos de explicarle a nuestros alumnos en la materia en toxicología los venenos entran por distintas vías y las principales vías son la vía digestiva la respiratoria y la percutánea que de hecho me he ocupado de tratar de encontrar algún cuadro que nos pueda graficar a través del arte estos procesos de intoxicación entonces los invito a ver algún cuadro permítame correr cuando hablamos de la vía digestiva a mí me gusta mucho este cuadro de Jacques David la muerte de Sócrates porque en realidad la copa la copa de cicuta que se le ofrece recordemos que en la Grecia Antiva como en otros países actualmente muchas penas de muerte son a través de un veneno en este caso el de la cicuta y la copa el ingerir una copa de veneno me parece muy muy alusivo muy gráfico a los fines de la vía digestiva aunque bueno copas con venenos y con elixires hay muchos yo traía otra contrapartida que es este cuadro de Evelyn Morgan la poción de amor porque dentro de los alquimistas podemos hablar de muchos temas conexos por ejemplo un tema que está muy ligado es el de las brujas las brujas eran grandes conocedoras de la alquimia también hacían sus formulaciones y sus preparados mágicos que tenían muchos principios activos queda motivo para otra charla en otro momento y dentro de las brujas había bueno había distintas partes de brujería había brujería negra brujería blanca brujas buenas y brujas malas y había un grupo muy especial que eran las hechiceras las hechiceras que producían pócimas de amor estos venenos entre comillas en los que cuando la persona amada podía ingerir quedaba prendidamente enamorado de la persona que se lo acordaba y que habían sido desarrollados a través de estas artesanas en estas pócimas de amor un minuto para reflexionar acerca de esto todos hemos escuchado historias de amor y de pócimas de amor y las vemos con un romanticismo muy especial el individuo que ingiere esta sustancia y queda perdidamente enamorado y queda atado amorosamente a la persona madre sin embargo si eso lo trasladamos a nuestra actualidad a nuestra realidad y a muchos laboratorios de toxicología es lo que nos pasa con lo que hoy vemos con lo que hemos dado en llamar la sumisión química el aportar sustancias generalmente psicoactivas que anulan la voluntad humana y que de alguna manera se usan con fines delictivos bueno fíjense ustedes como cultural y legalmente van cambiando ciertos aspectos aunque los conceptos siguen siendo los mismos y fíjense ustedes un detalle en esta hechicera que la vemos preparando la pócima amor y esta pareja de amantes que se ven a través de la ventana si ustedes se fijan en la extrema derecha de la biblioteca uno de los libros que tiene esta hechicera es el libro de Paracelsus dice Paracelsus con lo cual fíjense ustedes el artista sin saber mucho seguramente de toxicología debe haber hecho algún estudio histórico acerca de la alquimia y sus alcances bueno y como lo trasladamos al alquimista yo les traigo este cuadro del hijo Wader del siglo XIX un pintor simbolista que me gusta mucho porque acá tenemos un alquimista que muere la muerte del alquimista y fíjense ustedes analicemos un poco y especulemos un poco a veces con estos cuadros este alquimista o mejor dicho la muerte sorprende a este alquimista en pleno trabajo el alquimista está se lo nota trabajando tomando notas atento hasta el último momento a su experimento y fíjense ustedes que estos alquimistas eran muy detallistas estos pintores perdón eran muy detallistas por ejemplo mostraban en este ambiente de laboratorio que el alquimista hizo grabados en la pared formulando algunos frascos como un Lennmeyer que de hecho fíjense que en la extrema izquierda está confeccionado esta especie de Lennmeyer con un embudo que seguramente sería para condensar alguna sustancia evaporable en fin distintos elementos que nos pueden hacer confecturar qué era lo que le pasó a este alquimista de hecho podríamos especular que el alquimista lo que hizo fue probar su experimento acá vemos un balón el balón que está vacío y que tal vez tal vez sea motivo de que lo ingirió este alquimista para ver qué era lo que ocurría y así ir tomando notas y de hecho por qué especulamos tanto con esto en este caso el artista nos dejó un bosquejo previo este es el bosquejo y fíjense que en el bosquejo el balón está medio llenado en realidad el artista en la medida que fue desarrollando este cuadro nos quiso mostrar que el alquimista iba a morir pero iba a morir por probar ese balón que antes estaba lleno pero que después terminó vacío bueno el otro la otra vía que habíamos dicho la vía percutánea y para hablar de la vía de absorción percutánea de los venenos me permito remitirme a un mito griego que era una leyenda un mito perdón de Hércules y su esposa de Yanira cuenta la mitología que un día Hércules y su esposa de Yanira tenían que cruzar un río y de Yanira no sabía nadar y del otro lado del río de la otra orilla había un centauro un centauro de nombre Neso este centauro la ve a de Yanira y la quiere raptar la quiere violar entonces se acerca a la pareja y los engaña le dice que bueno que era un centauro bueno que la iba a cruzar a de Yanira en su regazo que no tuviera miedo que la iba a cruzar a la otra orilla cosas que hacen pero que pasa cuando llegan a la otra orilla Neso rapta de Yanira y la viola en presencia de Hércules que estaba del otro lado bueno Hércules carga una de sus flechas que recordemos Hércules usaba flechas envenenadas y apunta y certeramente lo hiere de muerte al centauro Neso sigue contando la mitología que este centauro estando moribundo quiere vengarse de Hércules y la engaña nuevamente a de Yanira y le dice que bueno que en realidad se arrepentía mucho de lo que había hecho que estaba que fue un rapto locura y que para redimirse le ofrecía su sangre la sangre del centauro que era mágica y que si de Yanira embebía una túnica en esta sangre mágica y se la colocaba a su ser amado esta sangre mágica lo iba a aprender de amor eterno a Hércules en realidad en realidad el centauro quería vengarse porque su sangre era venenosa y lo que quería era matar a Hércules bueno de Yanira recientemente violada vaya a saber por qué pero le creyó nuevamente y embebió esta túnica en la sangre esta venenosa pasó el tiempo y en alguna circunstancia que no viene al caso de Yanira le ofrece esta túnica a Hércules y Hércules en el momento en que se pone en la túnica siente un fuego abrasador siente que algo lo penetra a través de la piel que era el veneno del centaurones que lo quemaba y que su urbarán lo pinta en la muerte de Hércules con un fuego abrasador que rodea a este héroe mitológico y tanto era el dolor que le producía este veneno que se absorbía por la piel que manda a construir una pira y se suicida enterrándose en la pira y de esta manera los dioses se apiadan y los llevan al Olimpo etcétera etcétera bueno esta pequeña historia o esta leyenda que yo encontré me parece que es el relato más antiguo que hay acerca de la absorción de venenos aunque sea de este caso mítico a través de la piel me pareció muy gráfico y como lo trasladamos al ámbito de los de los animistas bueno a través de un pequeño pasaje los alquimistas recuerdan que una de las grandes pestes que hubo en medio era la sífilis y la sífilis fue tratada por estos médicos alquimistas en gran medida con mercurio mercurio que se daba a tomar que se daba en emplastos a frotar y como se ve en el gráfico de la derecha se introducían a los pacientes en unas especies de cubos de madera a los cuales se les ponía un bracero adentro adentro y se vaporizaba mercurio para que se absorba la piel y un dato histórico anecdótico los alquimistas que empezaron a utilizar el mercurio empezaron a asobar a los pacientes con mercurio también se fueron intoxicando entonces empezaron a usar guantes pero veían que el mercurio atravesaba el guante de cuero y se intoxicaban entonces como solución buscaron crear una nueva disciplina y crearon unos ayudantes que eran los iaptralitas unas especies de técnicos que eran los encargados de hacer estas fricciones pero claro los iaptralitas también se se intoxicaban y esto lo terminaron solucionando creando una especie de protocolo en el cual el iaptralita le enseñaba al paciente cómo sobarse el mismo con estos impactos de mercurio y así limitar los efectos beneficiosos por un lado pero peligrosos obviamente por el otro del mercurio directamente en el paciente bueno nos queda la vía respiratoria y para la vía respiratoria también tengo que recurrir a la mitología griega con un cuento que tiene mitad de mitología y mitad de historia lo que vemos acá es el oráculo de Delfos un templo en la Grecia antigua que era presidida por unas sacerdotisas las pitonisas se llamaban pitonisas porque este oráculo este templo estaba dedicado al dios pitón a la serpiente pitón entonces estas sacerdotisas eran las pitonisas o sibilas como también se las conoce en alusión a una gran pitonisa que se llamaba sibilas cuenta la leyenda que estas pitonisas eran muy muy eficientes a la hora de dar vaticinios tan famosas fueron que hubo hasta guerras en donde los generales paraban la guerra para ir a consultar a las pitonisas o por ejemplo Edipo Rey Edipo de Tebas fue a consultar a una pitonisa y fue una pitonisa a la que le auguró el terrible futuro que nefasto que tendría en su vida así que fíjense ustedes que que poder de predicción que tenían estas sacerdotisas templo que duró durante más de dos mil años con una vigencia muy importante hay una parte histórica porque Herodoto nos cuenta cómo era el proceso estas pitonisas se inducían a un trance tomando ciertas pócimas como podemos ver un cuadro acá a la izquierda de Collier pintor británico y una vez que estaban en trance estas pitonisas se dirigían a unos sótanos que habían en el templo sótano que en en el lecho de piedra del piso habían unas grietas naturales y estas sacerdotisas se sentaban en unos banquitos se inclinaban hacia hacia adelante hacia estas grietas y nos cuenta Herodoto y esto es historia nos cuenta Herodoto que estas pitonisas sentían el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído el dulce aliento de los dioses que le hablaban al oído y de esta manera en un estado de trance farfullaban palabras que después los sacerdotes decodificaban y de ahí salían los oráculos los decimios bueno pasó el tiempo el oráculo quedó en desuso y pasó la historia y quedaron ruinas y no hace mucho tiempo hace menos de 12 años creo un trabajo de investigación muy interesante fíjense ustedes se juntaron arqueólogos geólogos y toxicólogos miren ustedes que grupo de trabajo raro y fueron a este templo y fueron a estas grietas naturales y estudiaron que era lo que había en el fondo estas grietas naturales y oh sorpresa naturalmente en estas en estas grietas hay depósitos de hidrocarburos y no de cualquier hidrocarburo de un hidrocarburo en particular que es el etileno si nosotros hoy toxicólogos vamos a una base de datos y buscamos los datos del etileno encontraremos un montón de datos crudos duros y fíjense ustedes una cosa que interesante cuando vemos las características físicas del etileno y vemos el olor y un olor dulce y esto es lo que nos une historia con mitos era lo que nos contaba Herodoto era el dulce aliento de los dioses estas mujeres estaban haciendo nebulizaciones de hidrocarburos y estaban entrando en un estado de narcos y justamente por este cuadro como a veces a través del estudio toxicológico podemos encontrar la certificación de un proceso en este caso mítico ¿no es cierto? bueno las civilas o las pitonizas fueron tan famosas que hasta el papa mandó a Miguel Ángel a pintarlas en la capilla Sixtina acá están las pitonizas las distintas pitonizas famosas en la capilla Sixtina un pequeño detalle una nota de color una vez caminando por las callecitas de mi Buenos Aires muy cerca de mi hospital a unas cuadras para aquellos que anden por la Argentina y por la ciudad de Buenos Aires pueden ver a la altura de la calle Callao y Marcelo T. Alvear a la altura de un primer piso en los juzgados comerciales del edificio se ven estas esculturas a la altura de un primer piso como decían y fíjense ustedes que notable estas esculturas son la representación escultórica de las pitonizas que pintó Miguel Ángel en la capilla Sixtina y para los americanos que tal vez nos quede un poquito tras mano llegar a la capilla Sixtina si alguno anda por la Argentina los invito a hacer este pequeño paseo que nos remite a mucho arte y a un poco de toxicología también bueno y que respiraban los alquimistas bueno obviamente respiraban en ambientes muy complicados y densos como se muestra en este grabado del siglo XVI de un grabador Weditz donde vemos un alquimista andrajoso en un ambiente de trabajo que no sé ustedes pero yo he conocido algunos ambientes muy parecidos y vean ustedes la fase de este alquimista prácticamente calvo corto de vista tiene que usar anteojos deslentado respirando los vapores de vaya a saber qué porquería química y bueno desgraciadamente los conceptos de higiene y seguridad se fueron cimentando muy lentamente muy laboriosamente a partir de la experiencia y el error y esto es lo que tal vez yo quiero tratar de traer como colofón de esta pequeña charla que les traigo hoy y fíjense ustedes por ejemplo este ambiente de este alquimista 1520 pasa el tiempo 38 años que podríamos decir que son dos generaciones y Peter Ruegel el joven nos muestra otro ambiente también muy parecido un alquimista en su casa porque los laboratorios eran en la casa rodeados de ayudantes y de la familia y los chicos respirando un ambiente contaminado en donde fíjense ustedes en la ventana vamos a ver un detalle en la ventana se ve algo muy particular fíjense ustedes aquí un monje que está recibiendo gente atrás una iglesia que dice hospital y se puede intuir atrás adentro de la iglesia un camastro con alguien enfermo seguramente porque en realidad la parte de la medicina que a mí me toca el origen fue este habían ciertos monjes que eran los llamados monjes hospitalarios quienes albergaban a gente enferma en las iglesias y les daban cuidado y a veces lo podían curar y el llevar a gente enferma a estas iglesias a estas congregaciones de monjes hospitalarios fue lo que dio el nacimiento al concepto del hospital el hospital viene de esto de los monjes hospitalarios y no por azar entonces este alquimista que nos pinta Peter Bruegel el joven se encuentra muy cerca muy cercano enfrente de una iglesia porque laboratorio de alquimista y sanación o médicos o protomédicos comienzan a acercarse de hecho fíjense 38 años después otro grabador Teodor de Brie otras dos generaciones más podríamos decir que en 38 años en esa época estaba para dos generaciones reproduce un cuadro muy similar también un alquimista trabajando en un ambiente bastante lúgubre con una esposa de la que cuelgan los chicos embarazada todos andrajosos y también de la bueno en este caso no es una ventana parece ser que no tiene ni pared siquiera fíjense ustedes el detalle por un lado un arroyo lo que nos habla de que seguramente este alquimista tiraría sus desperdicios en este arroyo lo que nos hace pensar hoy cuando empezamos a hablar acerca de la toxicología medioambiental la implicancia que esto tiene y por otro lado también como nos mostró el grabador anterior estos monjes hospitalarios que estaban recibiendo en los hospitales o en las iglesias perdón a estos a esta gente enferma bueno estos alquimistas por un lado se fueron granjeando respeto pero por otro lado también el vulgo la gente no les tomaba mucho respeto de hecho este cuadro que se llama Ocus Pocus la palabra Ocus Pocus europea remedia un poco como el abracadabra de la magia una palabra mágica el abracadabra ¿por qué? porque muchas veces el vulgo veía al alquimista como una especie de mago una persona que hacía trucos ¿no es cierto? de hecho Ocus Pocus proviene de la época en que la la misa se daba en latín con lo cual el vulgo que no sabía latín no sabía lo que decía y cuando el cura este hablaba de esta transmutación y hablaba de esto prácticamente pases mágicos en donde el agua se convertía en sangre o en vino y decía en latín Ocus Corpum Meum este es mi cuerpo la gente que no sabía latín fue deformando este este término en Ocus Pocus y lo fue relacionando con un término más bien mágico como le decía el de abracadabra bueno llegamos salteando de centuria en centuria al ámbito de trabajo del alquimista fíjense en este caso el alquimista rodeado de algunos ayudantes el cuadro dice una dama visitando al alquimista en su laboratorio porque en el lugar del trabajo se recibían visitas también en este caso una mujer embarazada pensemos hoy en lo que hace a los ambientes de higiene y seguridad en el laboratorio la importancia que tienen los controles en una mujer embarazada por ejemplo bueno muchos ambientes de laboratorio han sido mostrados por muchos artistas y muchos coinciden en que estos laboratoristas trabajaban en su ámbito hogareño en donde la familia era muchas veces testigo y padeciente de las experiencias como vamos a ver en algún otro cuadro y así muy lentamente el alquimista fue descubriendo nuevos elementos como en este caso que quedó registrado en un cuadro el alquimista descubriendo el fósforo del cual si en algún momento tenemos en otra oportunidad un poco de tiempo me gustaría contarles la historia del fósforo porque fue una una historia de muchas anécdotas y muy interesante acerca de cómo se descubrió este elemento y cómo se descubrió la peligrosidad del fósforo la toxicidad y este cuadro lo traigo especialmente porque me parece muy representativo porque bueno alquimistas hay muchos en cuadros trabajando en estos ambientes medios lúgubres pero en este caso este alquimista que nos presenta Cornelis Vega fíjense ustedes en el detalle podríamos especular también que está trabajando con un mineral que por color y la consistencia podría ser el cinabrio un derivado del mercurio que era muy utilizado por los por los alquimistas y qué estaba haciendo el alquimista estaba pesando estaba usando una balanza y a mí me parece que esto me parece muy representativo porque en el momento en que el alquimista empieza a pesar empieza a medir arreglar creo que ahí empieza a ser ciencia empieza empieza a normatizar a formular a poder reproducir la experiencia que tuvo otro y que ya no hablaba de una pócima donde nombraba elementos por puñados sino que acá se hablaban de dosis y que de esta manera uno podía reproducir experiencias creo que el concepto de esta balanza nos hace reflexionar acerca del momento en que en el laboratorio se empezó a hacer ciencia la ciencia tal cual la entendemos hoy es una apreciación personal perdón un segundo bueno y así como el alquimista fue avanzando en descubrimientos y en conocimiento también avanzó en cuanto a riesgos y a peligros y muchas veces el arte también nos mostró nos muestra como en este caso el alquimista frustrado experiencias fallidas con accidentes aquí encontramos otro experimento en donde el balón que estaba en el fuego explota por los aires y también fíjense en el fondo la familia que está presente en ese ambiente contaminado u otro tal vez más explosivo y más más peligroso que nos muestra este grabado del siglo XVIII en fin hay muchos accidentes mostrados a través del arte en el ámbito del laboratorio pero los riesgos no fueron solamente de explosiones o de intoxicarse también el alquimista tenía el riesgo de la lujuria el riesgo del prestigio de la fama como muestra este cuadro o bien el hecho de que muchos se tentaran de falsear metales y conseguir dinero y fama y prestigio a través del robo y del engaño fíjense ustedes qué importante habrá sido esto del engaño que en la divina comedia cuando el Dante visita los distintos anillos del infierno se encuentra con dos alquimistas que están condenados a uno de los anillos más profundos del infierno una de las condenas mayores y por qué fueron condenados justamente por eso por falsear metales preciosos con su conocimiento con el conocimiento de la química de la época bueno para terminar este pequeño paseo a través del arte y que nos permite estas pequeñas ventanas que nos permiten ver cómo fueron los laboratorios de los distintos antecesores de nuestras profesiones este cuadro sobre el taller del alquimista en la que vemos al alquimista y al séquito de ayudantes que también como hoy siguen trabajando codo a codo con el bioquímico y que creo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de este desarrollo en cuanto a la higiene y seguridad a la peligrosidad de las sustancias químicas que no sea a cada uno de ustedes qué les ocurre o qué les parece pero yo creo que a nosotros como en tantas profesiones o en tantos ámbitos la habitualidad nos hace muchas veces pecar de sobre humanos y a veces minimizar los riesgos nosotros que trabajamos constantemente con venenos llega un momento que creemos que somos inmobles a ellos y por eso me parece importante a veces hacer este pequeño recorrido recordando de que muchas veces tenemos que tener el debido respeto a estas sustancias y para terminar tratando de mostrarles esta experiencia que como les digo o creo que la puedo compartir con ustedes que uno muchas veces termina habitualizando ciertos riesgos un poema que a mí me gusta mucho contarlo porque muestra me parece a mí de alguna manera la idea de lo que hace a la habitualidad del riesgo este poema dice así para matar Ramón hizo humán algunas confecciones las que encerradas con rigor tenía en un lugar en el que escrito había ninguno para cosa mala buena se llegue hasta la cena su mujer blasa que con él reñida la mayor parte estaba de su vida porque según la vecindad pregona tanto como curiosa era gruñón presumió que su esposo allí encerraba el tosigo fatal con que trataba de castigar su eterna impertinencia señal que le arguía la conciencia y buscando las viles confecciones encontró un solimán que imprecaciones un veneno gritaba un veneno un veneno repetía y corre y verle y con verle y tocarle aún no contenta llega lo huele pruébalo y revienta y cuál es la moraleja que nos deja esta poesía de más de 100 años y que me parece que es muy alegórica acerca de este concepto que queremos cimentar acerca de la higiene y la seguridad frente a las sustancias químicas peligrosas dice este poema como colorario si lo ven por acaso atad a los curiosos corto el freno o apurarán el vaso aunque escribáis sobre él aquí hay veneno nada más muchas gracias y si en algo les ha atraído este pequeño espacio de historia y de arte los invito a que visiten la página de venenos en el arte que se encuentra en facebook en donde normalmente subimos cuadros y contamos algunas historias relacionadas con esto y con la toxicología nada más muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto hasta la próxima que se encuentra en facebook en donde normalmente subimos cuadros y contamos algunas historias relacionadas con esto y con la toxicología nada más muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto hasta la próxima y acá nos está viendo el doctor escarlato ya vino rápido ¿cómo le va doctor? ¿cómo anda? perdón por el contratipo pero hubo un problema técnico en el hospital y tuvimos que cambiar de sitio estamos estamos todos como siempre muy linda charla como siempre no había registrado eso que había una página con todo esto suya que bueno la voy a ir chusmeando porque a mí todas estas cosas me gustan sobre todo los venenos en las cortes que digamos que ahí yo quería agradecer la charla y bueno hace tiempo que no nos vemos personalmente acá el profesor escarlato que la última imagen que vieron es la tapa de un libro que me ha regalado y que he gozado con mucho primor porque realmente es un libro extraordinario te felicito nunca te lo he dicho así que aprovecho para hacerlo ahora público y recomendar ese libro de tanto cuidado que has hecho realmente gracias por la parroquial acerca del libro libro que en realidad fue un intercambio porque también yo goce del libro que escribió el doctor Franco y que intercambiamos creo que son momentos muy cálidos muy lindos a la vida profesional de uno en el que uno puede retribuirse hacia el otro el producto de un trabajo acabado que puede ser el libro así que gracias sí, sí, sí bueno ya hemos hablado compartimos este placer por el arte y realmente también te tengo que decir que yo escuché hace unos años algo una conferencia bastante similar a esta pero has aumentado muchísimo la calidad de presentación uno va aprendiendo con estos medios y realmente te felicito el nivel que fuiste adquiriendo porque es mucho mejor armado más bueno la calidad de la presentación es muy buena esta última que vimos yo sí, sí, sí seguro este justo que Mavi estaba comentando algo de los de los problemas en las cortes y qué sé yo yo pasando un poco a la literatura qué qué fue esto que estos menjujes que hacían las brujas de Hamlet que tenía alguno de los venenos qué características tenía o es un un invento así digamos literario más había algo de interés en eso mira en lo que hace a los aspectos toxicológicos digamos de las pócimas de las brujas cuando uno se remita a fuentes históricas históricas y otras fuentes más desde el punto de vista estrictamente técnico uno puede ir deslindando aspectos que son fantasía de otros aspectos que son realidades las pócimas de esas mujeres de esa época al igual que las pócimas que se hacen hoy muchas de ellas contienen muchos principios activos la naturaleza ha sido muy pródiga a la hora de generar sustancias psicoactivas con lo cual así como hoy tenemos un mundo de drogas psicodélicas muchas de ellas a veces olvidadas en el tiempo pero que están presentes en la naturaleza hace de que en algunos casos estas pócimas hayan sido ciertas y reales otras tienen algún alguna cuota de fantasía ¿no es cierto? pero concretamente en lo que hace a la obra de Shakespeare y otras obras más bueno recién lo teníamos al profesor Soria que es un estudioso de la obra de Shakespeare que se ha abocado también al estudio de estas pócimas y bueno ha hecho en algunos de sus trabajos una discriminación entre lo que es fantasía y lo que es realmente realidad que de hecho lo ha habido sí yo llevando ya 50 años de casado ahora con esto que vos presentaste me preocupo un poco si no me habrán dado algo en algún momento y no sé si habrán tido porque no sé si podré llegar a saber qué pasó hace 50 años que todavía sigo con mi mujer y ambos por ahí a los dos por ahí nos dieron la pócima no sé ya veremos seguiré investigando con todo esto que me pusiste me pusiste un problema un dardo así para averiguar vamos a ver te invito a reflexionar porque yo también no tengo muy en claro todavía pero digo como a veces culturalmente uno cambia ciertos parámetros insisto esto de la de la pócima de amor el filtro del amor uno históricamente lo ha visto en los cuentos lo ha visto en la literatura y hasta lo vemos como una cuestión romántica y hoy culturalmente lo que asistimos con la burundanga o el toripondio exacto si la solución química y lo vemos desde el punto de vista legal como el aspecto delictivo que esto lo tiene pero como los mismos efectos por la misma distancia de lo que se hablaba antes era doblegar la voluntad del individuo es decir yo no te quiero pero bueno voy a quererte por el efecto de las drogas si ya que ya que hiciste el comentario de la parte de piel y de con con tóxicos en la piel hace poco se habló de un caso de envenenamiento con un pequeño toque de piel eso es que dijeron que era producido por alguien de Corea el que dirige Corea del Norte con dos con dos personas a las que quiso matar eso es válido así con muy poquito puede llegar a hacer este tan poder tan venenoso habrá que ver el caso puntual uno no puede generalizar si lo que nosotros podemos corroborar es que la vía percutánea en la piel es una buena fuente de absorción de hecho las brujas también se sobaban en estas pósimas y en general lo hacían en las zonas donde la piel es delicada en las axilas en la mucosa vaginal porque era una forma de absorber estas drogas en el caso puntual del envenenamiento de este caso de este personaje bueno habrá que analizar ya pericialmente si pudo o no ocurrir este caso pero si la vía percutánea es una vía posible y realmente frecuente pasemos a otro a otro ejemplo que es más cotidiano y que tal vez uno lo tenga más frecuente en lo que hace a la pediatría relacionada con la toxicología hoy no se ve tanto pero todavía es de uso frecuente generalmente en el campo cuando los bebés están con trastornos digestivos y demás los famosos pañitos de alcohol que hacían las abuelas se le ponía un paño con alcohol en la pancita al bebé y el bebé dejaba de llorar bueno pero ¿por qué dejaba de llorar? en realidad porque lo absorbía por piel el alcohol y el bebé dejaba de llorar porque se embriagaba con el agravante que en muchos casos y que todavía no sigue ocurriendo hay intoxicaciones severas porque en vez de alcohol etílico a veces se usa el alcohol metílico que es el alcohol metílico ah bueno no eso es peligroso bueno y ahí tenés el ejemplo de la vía percutánea que todavía hoy lo asistimos en la guardia gracias muy interesante todo mira lo del laboratorio no lo sabía y realmente me pareció labor oratoria no 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 sabía esta construcción del término y muy interesante este este el trabajo patigoso sí 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 es bastante emblemático para los lugares de trabajo como los que nos desarrollamos sí muy bueno muy interesante te felicito bueno doctor 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 es que gusto siempre tenerlos acá estaba el doctor soria también por ahí no sé si me se cayó de la sala pero estaba por ahí tenemos a vivina que pronto va a estar dándonos también una conferencia les mando un gran saludo del doctor pero andábamos con problemas de tiempos y de conectividad así que me tienen a mí acá en mi presencia reemplazándolo y la próxima conferencia el doctor Guillermo Lee va a seguir hablando sobre médicos y políticos va a continuar con esa charla va a abordar al médico Arce al doctor Arce y toda su trayectoria en la política y algunos otros médicos más así que los espero nuevamente el jueves para seguir con esto hay muchos agradecimientos doctor y todos preguntando que repita por favor la página de Facebook donde están estas cosas el simple venenos en el arte entran en Facebook y buscan la página venenos en el arte en donde periódicamente subimos cuadros con alguna historia o alguna alusión pictórica acerca de algún proceso toxicológico o algún veneno o algún envenenamiento en las cortes que también tenemos si eso son los que a mí me gustan Catalina de Medici la veladona era el de beso lo vio bueno gracias por todo vamos a seguir la página pongan todos seguir en la página un abrazo grande para todos un beso a todos y muchísimos agradecimientos ahí acá doctor que después le transmito nos estamos viendo a la tarde ya les subo editada la conferencia para el que llegó un poquito tarde o el que la quiera volver a repetir un beso a todos cariños y nos vemos el jueves gracias 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 gracias